En el 2021 Colombia destinó el 9,6% del gasto del gobierno en las fuerzas militares y ocupa el puesto número 16 entre los países con mayor gasto militar en el mundo y el primero en América Latina. Actualmente el presupuesto para el sector de seguridad es un 24% mayor que el presupuesto asignado a la implementación del acuerdo de paz y es un 93% mayor al asignado a la equidad de género. Es por eso que una de nuestras recomendaciones para el examen periódico universal que tendrá Colombia en noviembre de este año es que progresivamente se disminuya la asignación presupuestal para el sector de defensa y se incremente en las políticas para el logro de la paz y la equidad.